La estrategia incluye un aporte humanitario, una articulación interinstitucional, formación de líderes Wayu, construcción de aulas ambientales y comedores comunitarios. Me enteré del lanzamiento del libro por una persona voluntaria del movimiento ambientalista. Cuando me senté en la silla no pensé que me iban a hablar del universo ni nada por el estilo. El doctor Camilo Prieto nos tiene acostumbrados a ponernos a pensar, así como nos puso a pensar en su primer libro, del perro a cuadros, ya los que estamos de salida no fuimos capaces de respetar la naturaleza, lo menos que los jóvenes lo hagan. Sin duda creo que son espacios que se deberían repetir, reuniones en las que cada uno nos llevamos un mensaje y que para nuestras comunidades más vulnerables tienen un gran impacto, son de gran importancia. Me parece muy bien que se reparta ese libro, que se abunde y que se lea para que todos vean que es posible tejerlo entre todos. Y también como se expresaba el escritor, que abunde ese amor por los demás. Realmente este libro es un aporte valioso, yo diría no solo para nuestra sociedad, sino para la humanidad. Creo que es una mirada integral de lo que debemos enseñarle a nuestros hijos, de lo que debemos aplicar cada día. Realmente que nuestro paso por la tierra no sea dejar una cantidad de cosas negativas y no haber generado un cambio. Actualmente nos estamos gastando 1.6 planetas al año, o sea, imagínense, un 60% más de lo que el planeta puede recuperar. Que tal vez este no es el mejor sistema socioeconómico en el que podemos desarrollarnos como su vez. Creo que la revolución industrial se convenció que es el centro, entonces invirtió los principios. Cuando yo abro mi vida y yo soy el centro, el resto no me importa. Es muy difícil que ese otro que no ha nacido me importe. Es muy difícil que esa persona que vive en la península del agua, mira, no me importe, porque yo soy el centro. Y se produce entonces ese fenómeno de inversión de los principios. Es muy interesante ver cómo están proponiendo otras alternativas del desarrollo sostenible. Es esperanzador.